Buenas noches a todos los compatriotas de chile ya los que están en el extranjero igual bueno yo quiero decirle que ayer asumió el señor boric de presidente lo único que les puedo decir de que este gobierno va a ser un fracaso y este gobierno se va a ir a la cresta va a ser una verdad de desgracia y no creo que este señor vaya a durar mucho siendo presidente de la república porque a él le falta ponerse bien los pantalones él no tiene experiencia para gobernar él es muy pendejo para sus cosas y se nota por la actitud que ha tenido ayer en el paso de gobierno cuando él salió y estaba como estresado y no cae duda de que este gobierno no va a llegar a ningún buen término y no creo que dure mucho señor boric ¿sabe por qué? porque a usted le hace falta mucho cerebro para gobernar y a usted le van a manipular a la misma gente le va a traicionar porque ¿sabe una cosa? yo no conozco a ningún comunista que sea feliz son todos unos infelices porque ellos le pueden ponerle lo bonito a uno adelante y al final por detrás lo adicionan con una espada y lo atacan por detrás así son los comunistas son todos unos infelices ninguno de ellos es feliz y son egoístas son pocas personas y son cobardes este señor dice que apoya los hechos humanos pero a él no le interesa no le interesa porque a él no está ni ahí con ellos ni siquiera con los familiares detenidos desaparecidos él lo único que quiere es sacar plata y echárselo en el bolsillo si es lo único que quiere y llenarse de tanta plata que no le importa el resto de las personas los va a virar a huevo nada más bueno eso es todo lo que quería decir adiós gracias